Estaba cabrín cabrate, en una peña peñasca jate, y vino al lobo lo bate... Esa es mi voz, una voz, voy a hacer tres... Cabrín cabrate, no bajas a comer la hierba fresca, fresca jate... Responde cabrín cabrate... Lobo lo bate, no bajas a comer la hierba fresca, fresca jate... Porque me agarrarás del carro cabrera jate... Responde, lobo lo bate... Cabrín cabrate, no sabes que estamos en tiempos de ayunos, Y que no puedo comer carne de cara, ni de cabrín puno... Bajó cabrín cabrate, a comer la hierba fresca, fresca jate... Y vino el lobo lo bate, y la agarró del garga, verá jate... Responde cabrín cabrate... Eh, eh, lobo lo bate, no dices que estás en tiempo de ayuno... Y que no puedes comer carne de cara, ni de carro, tú no... Responde, lobo lo bate... Cabrín cabrate, ante la necesidad de no hay pecate... Amén... Y se la comió... Lo que quería explicar para acabar es la importancia de la observación... Yo, si no, si no, mira, ahí hago la voz del vuelo... Es la voz del vuelo... Si uno no ha ido a ver cabras, o no ha escuchado lobos... Bueno, yo no he escuchado lobos, de verdad, pero sí he visto algunos vídeos... Entonces, cuando tiene que crear los personajes... Se pone a sí mismo el... Se pone a sí mismo el... Y todos tienen que inventar... Pero no nacemos con todo, no lo sabemos todo... Entonces tiene mucha importancia... Si tenéis que hacer abuelos, observad cómo caminan los abuelos... Si tenéis que hacer animales, observad cómo caminan los animales y cómo... Yo no podría ver eso... La voz está de cabra... Si nadie ha ido a escuchar... Eh, eh, lobo lo bate... Entonces, al oír la cabra... Me inspiro para hacer su voz en esa observación que he hecho... ¿No? O el aullido de lobo... Bueno, pues me inspiro... Por eso yo... Me resultaba fácil, con la máscara, hacer los tres personajes... ¿Eh? A eso le llamamos desdoblamiento... Y se hace con las máscaras y con los quincea...